Como las soluciones que la ciudad hiperdensificada y llena de problemas como la isla de calor, etc. De polución ambiental, los problemas que enfrenta la arquitectura actual no pueden solucionarse con una sola disciplina, ni con dos. Es seguramente una buena gestión de un buen balance entre un planteamiento paisatístico, uno puramente termodinámico y uno más arquitectónico, el que quizá pueda dar una respuesta más eficaz. Si los aíslas, pierden ese valor. Es solo puramente fenomenológico. ¿Qué motivos esto de Ola Furelia son? Que andas por el vapor colgado en un puente en un museo de lujo suizo hecho por Peter Tuntor. Esto siempre pasa cuando se aíslan las cosas. Y luego pasa también que esto que está en toda la literatura técnica, y esto Florencio tú lo sabes, esta demanda, luego los casos prácticos, los ejemplos, los ejemplos de casos prácticos en los que realmente haya una feliz sintonía entre arquitectura, paisaje y medio ambiente, se cuentan. Tú organizas los congresos estos Cibar cada dos años, y yo lo sé muy bien las dificultades que tienes para encontrar seis, siete ponentes que realmente puedan enseñar algo sólido. Gracias. Gracias. Gracias.